¿Qué es el distrito y el centro poblado de Roma? ¿Qué es el distrito y el centro poblado de Roma? ¿Qué es el distrito y el centro poblado de Roma? ¿Qué es el distrito y el centro poblado de Roma? ¿Qué es el distrito y el centro poblado de Roma? ¿Qué es el distrito y el centro poblado de Roma? ¿Qué es el distrito y el centro poblado de Roma? ¿Qué es el distrito y el centro poblado de Roma?